A este punto, ubicado en la salida de Ocaña, hacia el corregimiento Aguas Claras, llegaron los sicarios en busca de un hombre conocido en el sector como Chita. En el punto donde se vende ACPM lo abordaron para propinarle al menos dos impactos con arma de fuego, quedando sin vida de manera instantánea. Hacia las 4 de la tarde, técnicos de investigación criminal estaban realizando el levantamiento de esta persona que fue baleada en un puesto donde se acopia ACPM. Las autoridades iniciaron con la investigación de este hecho. Al lugar llegaron miembros de la CIGINA a realizar el levantamiento, pero a pesar de que allí se encontraban los familiares de la víctima, no recopilaron los datos completos de tal manera que no conocieron la identidad del oxiso.